El gobierno ahora pretende ir por los camiones. Denuncia ACONAUT. Con la publicación del proyecto de modificación de unos artículos del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, los concesionarios de automotores asociados en ACONAUT pronuncian una voz de alerta respecto a lo que consideran la persecución institucional promovida desde el Ejecutivo. Al parecer, el gobierno cree que la ciudadanía no se da cuenta de la estrategia de desmantelar el sector automotor y de los transportadores del país para empobrecer la población e inducir un gobierno autoritario de salvación, señala Peronel Quijano, presidente ejecutivo de ACONAUT. Quijano recuenta que medidas como la construcción de barreras al acceso de vehículos híbridos y al entorpecimiento en la renovación del parque automotor por vías del aumento de los araceles se unen a la desarticulación de la movilidad del país en general y al constellimiento de la oferta automotriz en particular, y en especial de los vehículos comerciales con esta última propuesta. El proyecto de modificación del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte incluye, entre otros elementos, de discutir el efecto en la necesaria formalización del transporte de carga. Tres puntos críticos al comercio de vehículos de carga mencionan. Primero, la propuesta de creación de una tarifa adicional del 5% del valor comercial del vehículo antes de IVA como aporte al Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico en realidad es otro impuesto que se le suma a la larga cascada impositiva que soporta el sector automotor, con lo cual aleja todavía más los vehículos nuevos del consumidor final. Dos, la destinación de los recursos públicos a un fondo creado por el Estado, más el aporte privado, en la forma más ineficiente de promover cambios en la política pública porque quedan a discreción del gobertán. Tal como sucedió con el Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles, de ingrata recordación para este mismo gobierno y de todos los colombianos. Tres, también consideran que en la tabla de equivalencias para la reposición por peso bruto vehicular es inexacta, y peor, se presta a carruseles de corrupción porque restringe la libertad de acceso al mercado. La consecuencia de estas modificaciones es que paralizará la venta de camiones y con ello la necesaria renovación del parque de vehículos comerciales. Este gobierno pretende cada día volvernos más pobres, más inseguros al negociar con grupos al margen de la ley en condiciones desfavorables para el país, y también reducir nuestra movilidad atacando con nuevos impuestos automóviles y camiones. Pareciera que el actual gobierno lo único que le gusta de los automotores es que tienen el volante de dirección a la izquierda, concluye Quijano. ¡Gracias!